¿Por qué la chupe? Y nos empezamos a caer. ¿Sabes que si te hubieran puesto otra, la que sea, ¿lo hubieras chupado igual por la excitación, por el reflejo? Puede que sea, sí, sí, sí. No sé, porque suena como a... O sea, fue como un reflejo. Y bueno, este programa de verdad ha sido fuerte, nos hemos reído mucho. Y bueno, qué mejor que rematarlo con la mejor sexóloga del mundo, etéreoterapeuta. Ayúdanos, por favor, en el Miracar del Mar. Mamacita, eres una maestra, alias también te pusimos la Toys R Us. Exactamente. O sea, a ver, cuéntanos. Has venido varias veces. Pero hoy traes algo de los precedentes, ¿no? Todo lo que traje hoy es... Me encanta tu cara. Todo lo que traigo hoy... A mí me encanta tu cara. A ver, a ver, a ver. No se te llego. Ay, público, si supieran. Bueno, ahorita lo vamos a... Ahora huérelo. Si supieras dónde puso la mano, nos estaría rascando. Este, me encantaría que cada uno de ustedes elija un producto y dependiendo de eso voy a darles... Bueno, creo que Paul ya escogió... Bueno, creo que Paul ya escogió este... Qué idiota eres. Ups, me adelanté. ¿Qué adelantaste? Elijan uno y yo les voy a interpretar de acuerdo a su personalidad. Bueno, este es... Se llama la pared, ¿no? Sin miedo. Esto va a la pared, va de una mesa, va en algún lugar donde... Además, trae el... Ay, cambio. No, trae el camión remoto. Neta. Sí, claro. Entonces, le estamos dando la mayor cantidad de vibración. Ah, no, ya me refiero. Ah, cáliz. Entonces, digo, pues... Ay, voy a... Me voy a hacer los rulos. Me voy a quitar una contractura. Exacto. Si me lo cachan en el aeropuerto, decían... Ay, mira, es que con lápiz... Yo que tengo bruxismo... Oye, o Leo, te puedes lavar los dientes. La mandíbula. Oye, si dices, es mi micrófono para hacer mis stories en... Claro. En Insta. Es para Insta. Muy pinky promise. Bueno, ese en especial... Mira, vamos explicándolo. Este tan pequeño... Sí, porque estos obviamente sabemos para qué son, ¿no? Sí, son muy... Porque todos estos son multiorgásmicos, pero son totalmente diferentes a lo que hay en el mercado. Totalmente diferentes. A ver, ese. Este pequeño producto es para hacer que tu sexo oral incremente con vibración. ¿Cómo? Lo tomamos, lo metemos a la boca... ¿Cómo? ¿Nita weird? Ah, no, ma... Yo volé, güey. Es como un micrófono de... Oye, Richard. ¿Qué es eso? Richard. ¿Cómo que te...? Es totalmente para la boca. ¿Cómo que te tragaste el anzuelo? Ah, de... Eres un pescado. ¿Cómo que te pescaron? Como que te pescaron. Hoy me voy a convertir en pez, mi amor. Este es un... ¿Para qué crees? Esto es algo... ¿Para qué creen que es? No te juro. Yo también pensé lo mismo. Ese que es para las boobies. No, porque... No, tenés... Es hoy la novedad de es vibración para las mamás, pero también para los... ¡Lo compro! Pero... Esto se pone en la parte del brasier. Al de abajo. Trae el control remoto. A ver, un punto importante. A ver, a ver, a ver. Eso me interesa. Todos los productos son de silicón de uso médico. ¿Qué significa? Cero porosidad, cero microorganismos, bacterias, bichos. Se lavan con jabón y ya. Solamente. Y es jabón neutro. Este es fantástico. Este es un heladito. Ese es el que yo escogí. Exacto. Son doce lenguas. ¡Ah! ¡Ah! Se burlaban que yo dije hace rato. También. Ahí va, mira. ¡No manches! Eso... Eso es una fiesta. Perdón. Eso es una fiesta. Es un festival. O sea... Es que claro, por eso helado. Entonces, la parte de arriba de los piquitos son como picos de lengua. Que también, pues... No necesito ese. O sea... Yo pedí este, ¿ves? No, pero además, esto lo podemos poner en la parte de los testigos. Los pedí en pezones. Hombres y mujeres lo quieren introducir. Nomás lo voltean. ¡No más! ¡Órale, órale, órale! Perdón. ¡Impresionante! Este es como el de Ghost, ¿no? Ah, eso es un chiste muy elaborado. Pero a ver, eso continúa. ¡Difícil! ¿Se acuerdan de ese video de moda? De este... Dos mujeres y una copa, ¿no? Como... Ese es un gran producto. A ver, enseña. Para el juego, cachondeo, caricia. Es que hay... Más nervación. Es un aparatito que lo pones como anillo. ¡Ay! Lo pones como anillo en el dedo. ¡Ah! Ya sea aquí. Es un vibrador. Y de esa manera puedo dar masaje corporal. Si ustedes la vibración la ponen en la base de la columna vertebral... No mames, me puso la risa aquí. La... ¡Ay, sí! La disculpita. Hasta terguiste. No, no. Uno que quiere ser formal, dice, ¿no? Ajá. Mísmelo. La vibración. Pónselo. Sí. Mira. Párate, párate. Siempre hace la prueba, ¿no? A ver, párate bien. ¡No! ¡Quita las manos, Leonardo! ¡Leonardo! ¡Ájale! ¡Ah! ¡Están las manos! ¡No es que el cabrón! ¡Es que está mal! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me la puse ahí! ¡Bájame! ¡Míralo! ¡Media hora más y quítalo! Es que... Me juro que pensé que era ella. Dije... Oye, por favor, Edel. ¡Ve el otro! Oye. ¡Potente! Oye, Edel. Por favor, nene. Oye. Cuéntales el día que estabas usando un juguete y ya de la excitación... Bueno, es que una vez estaba... A ver, cuéntale. Pero era más como de este. Es igualito a este. Bueno. Entonces, yo estaba así en el acto. ¡Ah! 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 Sí, 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 sí. ¡Ah! 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 Y digo... Saca tu juguete, saca tu juguete. Y yo ya estaba muy caliente. Ajá. Y entonces, me pasa el juguete y le digo... ¡Ah! Lo voy a prender. Yo lo prendo y yo empiezo... No, 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 ¿cómo está? Y si empezaste... ¡Ah! Y le hago... ¡Ah! Pero me lo metí todo... No, pero es que estabas acá y de repente... Así y le hago... ¡Ah! Y le hago... Y le hago... ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Por qué lo chupé? ¿Por qué me lo metí a la boca? Pues en el momento de excitación... Te lo juro por Dios, tú así eres. Tiene demasiadas cosas. A ver... Ni siquiera, güey. Tú... Un reflejo. Un reflejo. ¡Ah! ¿Por qué lo chupé? Y no sé empezar. ¿Sabes que si te hubieran puesto otra... La que sea. ¿Lo hubieras chupado igual por la excitación, por el reflejo? Puede que sea. Sí, sí, sí. No sé, porque suena como a... O sea, fue como un reflejo, ¿no? Pero muy bolosa, baby. Pero lo peor de saber es que fueron dos veces ya que me sucedieron eso. Y la verdad que me enojo. ¡Ah! Porque yo no sé qué escoger. Bueno. Puñito. Es que te lo queríamos contar. Tiene una potencia... Este sí lo quiero... Quiero hacer hincapié en este producto. Para mí, hoy por hoy, es como la Thermomix de los vibros. ¡Ay! ¡Cabros! ¡No más! ¡Término! Oye, ahí les va. Fíjense bien. Tiene más de 15 tipos... Tiene más de 850 pulsaciones por minuto. ¡Oh! ¡Órale! Ahí va. Lo que va en labios... Mira, lo que va en labios vaginales, tócalo, por favor. Esto es como una punta de una lengua totalmente... No, esta parte de la de arriba... ¡Ay, güey! Ok. ¡Vera, vera, vera! ¡No, sí! ¡Ja! ¡Hijo de tu...! Esta partecita, no, no, fuerza todo. Está brutal. Va en la vagina. Son diferentes ritmos. Ajá. Exacto. Y es el leclito. Mira, ahí está. El asunto es... No es necesario traer una cosa... Un mastodonte. Recordemos que el tamaño de una vagina promedio a nivel mundial es esto. Ajá. ¡Se descontracturo! ¡Uh! ¿Ve cómo se siente? Ya, suéltalo, güey. Con la papada está buena. Y ahora les voy a mostrar hoy lo que está mucho de moda también. Bueno, todo lo multiorgásmico, pero con diferente tipo de intensidad de vibración. Es decir, para planchar él. Ahí ya está. Vamos a darle con todo. Estas también son las mil lenguas, ¿no? Ese es el que hace de su mano. Tiene seis lenguas. De seis nada más. Hay que exagerar. Pero de ando vueltas se van sumando. Entonces, como tiene... Ya vieron, el tipo de vibración es de una forma ascendiente de la vibración ondulatoria. Perdón, pero ese modo... Ay, güey, como que trae a alguien a alguien a alguien. Ese modo sí no lo tenemos ninguno. No se flexiona. Ni nuestros sismos, vaya. Por ejemplo, en el caso del hombre, esto lo pone en periné y esto va y viene, va y viene. Flexionamos, las lenguas quedan en la parte del escroto de los testículos y al mismo tiempo que los masturben no les hagan... Por ejemplo, ¿qué aceitito ahí se recomienda? ¿Cómo, perdón? ¿Qué aceitito, qué...? Yo lo que siempre es un lubricante. Pero que diga lubricante. El problema es que muchos están experimentando con aceite, con geles, que calienta... Yo no. No, no, te ha fallado. Un salivazo. ¿Qué te va a ayudar a llegar a hacer lo que tú no puedes? Yo lo juro, yo lo juro por mi culpa. Pero a mí lo que más me ha cautivado, lo que más me ha sacado de mi ser... Es el puñito. Es este bello puño que tengo. Platícanos de esto. ¿De cierto? No, no. Y cuando se tardan, por ejemplo... Bueno, estos son estimuladores, efectivamente. Hace rato decían que si metes el chiquito, que si el dedito... Esto es uno de los ejercitadores para hacer el fisting. Que es estimular... Ah, pero eso ya... Es como ir al gym para el fisting. Pero eso ya es como... No estás haciendo eso. Ahorita no en el gym. Por ejemplo, este es un vibrador que en realidad es un succionador. Este al mismo tiempo que chupa, succiona y vibra. Mira la muerte chiquita. Ahí va, mira. Se los voy a mostrar. A ver, a ver. Ahí va, mira. ¡Ay, qué rico! Imagínense esto chupando, succionando y vibrando. Este está padre también. Ahora... Es para un juego de fantasías. Es para que la persona es parte de un fetiche. Se pone mucho de moda las muñecas. Bueno, aquí hay a cada quien agarra los... El gallinazo. Póntelo. Póntelo, güey. Es que tú no traes este... Mírate. Este látex. ¿No traes a... Unas palabras. Unas palabras, Jan. Algo que quieras decir. Espérate. Quítelo, güey. Algo que quieras decir. Yo pienso que tú te debes a tu público. Siento que te hayas usado. Espérate, güey. No, es nuevo. ¡Botesta! No, ya. Déjalo, güey. A ver. Espérate, güey. El negrito. Espérate, güey. ¿Cómo se prende este? Este es diferente. Espérate. No, negro. Espérame. Espérame. Está prendiéndolo. Este sí es el clásico de la mujer. No, este sí es en serio. Ve. Son las lengüetitas. Ve. Espérate, güey. No, por favor. Eso sí es excitante. ¿Sí sientes chingón? No. La puntita. No, sí sientes. Yo me ando prendiendo, güey. Gracias, Eder. Yo les agradezco. Las mejores recomendaciones y las mejores novedades, además. Gracias. Camina solo, güey. Este también es para... Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire. Oh, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte. Y no nada más eso. Darle click a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. Ahí te va. Ahí te va. Ahí te va. Ahí te va. Ahí te va.